¿Qué sentimiento mi vida? Mi querido doctor Randy Gamarra, la medicina en pasta Yo pensé que no podía vivir sin ti Yo pensé que me podía morir sin ti Yo pensé que me podía morir sin ti Yo pensé que no podía vivir sin ti Pero ha pasado un tiempo bueno que no te tengo y sigo vivo Aunque todavía me acuerdo Pero ya al menos estoy más tranquilo Y ya que el dolor inmenso que había en mi pecho Ya está vencido Pienso que un año más o menos O quizás menos Yo a ti te olvido Ay, yo pienso que fue mi Dios que me ayudó Porque tu olvido fue muy grande para mí Y hoy existe una barrera entre los dos Que ya muy poco me interesa saber de ti Para mi hermano Adán Franco Proyectando futuro Fátima, delgado, te queremos Y con el alma le mando A Ledis Talis en el palmar Yo nunca te guardaré rencor A ti Aunque yo me muera de dolor Por ti Mati María Delgado La hija de mi compadre Fred Yo nunca te guardaré rencor Yo nunca te guardaré rencor A ti Aunque yo me muera de dolor Por ti Porque mis padres bien me criaron Yo nunca he odiado Yo doy amor Y es que el rencor y la venganza Dañan el alma Y el corazón Hoy miro un nuevo sendero Con la fe espero Un nuevo amor Dios quiera que sea sincero Y sea más bueno Como soy yo Tiene delgado En boca de las mujeres Ay, yo pienso que fue mi Dios Que me ayudó Porque tu olvido fue muy grande Para mí Y hoy existe una distancia Entre los dos Ya muy poco me interesa Saber de ti Ya muy poco me interesa Saber de ti Y hoy existe una distancia Entre los dos Y hoy existe una distancia Entre los dos Ya muy poco me interesa Saber de ti Ya muy poco me interesa Saber de ti Y hoy existe una distancia Entre los dos Que me interesa